Natural de Málaga, Sergio Albiol se ha ganado a base de esfuerzo el cariño de la afición lucentina y ser un fijo en el once inicial. Llegado del Sporting Villanueva a mitad de la temporada pasada, el defensa cumple este mes un año bajo las órdenes de Falete. En este tiempo ha jugado más de 30 partidos con la camiseta celeste, muchos de ellos como titular. Sergio Albiol tiene un gran peso en el campo, en el que transmite gran seguridad en defensa unida a su presencia en ataque con continuas subidas por la banda. En la actual temporada el malagueño ha jugado en diferentes posiciones cumpliendo bien con su trabajo defensivo en todas ellas. Partido importante y duro ante el Cartagena. ¿Ganar puede ser un punto de inflexión en la temporada? Sí, bueno, porque venimos de un resultado positivo fuera de casa y tal y como está la liga, dos resultados positivos es muy importante. ¿Qué crees que puede estar fallando para que no salgan los resultados esperados? Bueno, pues a lo mejor una pista de suerte a la hora de conseguir finalizar alguna jugada y ya también el optimismo que te da y la confianza de ganar partidos para seguir en el siguiente partido. Se acerca el fin del mercado invernal. ¿Crees que hacen falta refuerzos? Bueno, todo lo que sea para mejorar es bueno, pero la verdad es que tienes una plantilla bastante completa y con bastante competitividad. Has jugado como lateral izquierdo, derecho y central. ¿En qué posición te has sentido más cómodo? Bueno, realmente como estoy más cómodo en lateral derecho, que es mi posición natural y bueno, es como realmente estoy más cómodo, pero sí que es verdad que lateral izquierdo también me resulta en una posición bastante cómoda. Se cumple un año desde tu fichaje con el Lucena. ¿Cómo lo valorarías? Pues la verdad que es bastante positivo porque el fichar por el Lucena en un equipo que ha sido tan importante este último año en segunda vez es bueno para un jugador para mí y bueno, y la verdad que es bastante positivo. Del 1 al 10 valora tu temporada. Seis. Del 1 al 10 valora la temporada del equipo. Seis también. ¿Tu mejor momento en el fútbol? Pues lo que vivimos el año pasado aquí en Lucena, ¿no? En luchar por subir a segunda división. ¿El momento más doloroso de tu carrera? Pues lo que vivimos en el Sporting Villanueva, el desaparecer de un equipo por impago. ¿La persona de la que más has aprendido en el fútbol? He tenido muchos compañeros y muchos entrenadores que me han enseñado mucho, pero quizás a lo mejor un referente así más Arguello. ¿Tu ídolo de la infancia? Zidane. ¿Tu actual referente futbolístico? Me fijo mucho en Dani Alba. ¿El mejor jugador con el que has jugado? He jugado con muchos jóvenes, bueno, pero puede ser que Diego Castro. ¿Una manía? Pues para los partidos me coloco gomillas en las mangas. ¿Si Sergio no hubiera sido futbolista, hubiera sido? Pues hubiese estudiado alguna oposición para policía o bomberos. ¿Una curiosidad en el Lucena? Pues el buen ambiente que es el vestuario, a pesar de los resultados que se están dando, hay un ambiente magnífico. ¿El más bromista del vestuario? ¿El más bromista del vestuario? Bromista hay unos cuantos, pero puede ser currovaca. ¿El líder? Sarmiento. ¿El más propenso a recibir las bromas? Pues hay unos cuantos, pero Jesús lanza, puede ser uno de ellos. ¿Sergio en el vestuario es? Uno más. ¿Falete es? El padre. ¿La afición lucentina es? Eh... Increíble. ¿El Lucena terminará en la clasificación en la zona? Media-alta. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Madrid o Barça? Madrid. ¿Seguilla o Betis? Betis. Pues que dan confianza en nosotros, que trabajamos día a día para sacar buenos resultados, y que confíen en nosotros que estamos dando el 100% y lo hacemos tanto por ellos, como por el club, como por la ciudad. ¡Vamos! 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 Gracias.